¡Hey mago gente! ¿Qué tal estáis? Soy Vicente Quiero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente por fin hemos conseguido las 7100 coronas Nos faltan 2900 para las 10.000 No sé si llegaremos antes de acabar el año pero... Madre mía vamos ahí a tope, seguimos ganando partidas y aquí tenemos la de 7100 En este vídeo la verdad es que no tengo nada más que decir así que simplemente dejar un like que se hace mucho Suscribiros al canal de Youtube y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, chao chao ¿Por qué no juegas exatón? Pues básicamente porque estoy jugando las victorias de 1100 Y llevo jugando exatón 3 horas y media de directo Justo esta partida es la única que no estoy jugando ese modo Vamos allá Ok, esto por aquí Madre mía el bodyblood Esto por aquí Vale, yo era derecha Ok Pues nada Uno más para la lista negra gente Maravilloso Vale Listo Perfecto Vale, ya estamos Primera prueba Yis Lo tenemos Pero mirad esto, eh Han pasado las 29 personas O sea, te caes una vez y has perdido Vale, a ver, esta partida tiene pinta que va a ser más larga Solo por esto Solo por esto va a ser más larga Van a tocar con... Mira, con suerte Dos pruebas más después de esta Con suerte Bueno, lo dudo bastante Somos 20... 29 menos 11 18 Bueno, depende Veremos Para, pa, pam, pam, pam Eh, eh, eh Solo hay un palo Tío, solo tocan variantes nuevas ahora O sea, no toca nada más No me gusta que solo toquen lo mismo Siempre Es horrible Esto por aquí Han muerto dos Vale Eh, ok Pero no muere nadie Vale Creo que ahí ha muerto alguien Siete Ocho Pero se va a acabar por tiempo esto A ver, realmente se acaba por tiempo mejor para el idi Va a durar más Hay más pruebas Pero no tiene pinta Creo que... 10 y 11 Vale 11 personas muertas Vamos allá Lo bueno de este mapa Es que... Puede no morir nadie ¿Sabes? Ok Perfecto Vale 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 Si tenemos suerte, gente Si tenemos suerte Puede haber otra prueba más y todo No está poniendo nadie No está poniendo nadie Son muy buenos La lobby esta Me gusta De locos Hostia Vaya 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 punch Se ha llevado ese Madre mía Vale Esto por aquí Perfecto Ala, listo Vale, es final 100% Son pocos Sí Esto final Vale Pues a ver que toca A ver que toca A ver que toca Los dos Hostia Creo que hay uno Que sé quién es Yo creo que hay uno Que sé quién es Vale Vamos a la final A ver que toca No Tenemos que mirar a este, tío Bro, solo es una persona, tío Has salido la partida Gracias Creo que es juego nuevo Lo verás ahora Si ganas la partida Otra vez extraterrestre Joder Qué buena suerte Este es muy buen modo Para farmear, ¿no? Es que estoy jugando show principal No estoy jugando Exatón A ver Si hay bolas Me renta realmente Yo creo Porque morirá más gente Mira, hay bolas Bueno, solo hay una, ¿no? Solo hay una bola Ah, no, hay dos ¿Qué le pasa a este? No entiendo nada Me lo he matado El gorilo Ha muerto uno Vale No, hay dos aquí No, hay dos aquí No, hay dos aquí Mierda Sí, es Buena partida Victoria 7100 Bien jugado Buena partida, chat Ha estado guapa La final Me ha gustado Vámonos Ha estado bien No, hay dos aquí 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 ¡Gracias!